Sígueme en mis redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, arroba, djpartinflow.oficial Yo me arrepiento de ese amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Que jamás lo imaginé Tiendo a arrancarme de tu piel De tu recuerdo y de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama estará abierta La locura apasionada del amor Entonces te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de ese amor No me arrepiento de ese amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Que jamás lo imaginé Tiendo a arrancarme de tu piel De tu recuerdo y de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama estará abierta La locura apasionada del amor Entonces te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de ese amor No me arrepiento de ese amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Nunca jamás lo imaginé Tiendo a arrancarme de tu piel De tu recuerdo y de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y el día de hoy no volverá ¡Suscríbete! 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 Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Y de repente una mañana cuando desperté Me dijo todo eso una mentira Fue mi culpa, enamoréme de tu inmadurez Leyendo que por mí tú cambiarías No me quedo allí más tiempo para mendigar Mi deja de tu estúpido cariño Yo me planteo y digo Basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dijo todo eso una mentira Fue mi culpa, enamoréme de tu inmadurez Leyendo que por mí tú cambiarías No me quedo allí más tiempo para mendigar Mi deja de tu estúpido cariño Yo me planteo y digo Basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste La bella luz ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.